Coloproducciones Que te ha ido mal Lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no entenderás La llama de mi amor Oh no Ya no Vaya para el tarjetas Ahora Contra todo Tuve que pelear Mil cosas amargas Que experimentas Pero ya pasó Lo fuerte del ciclo Y esto Hoy Te doy Arriba Pachuca Si yo no me moriré Yo te juro que no moriré Aunque de rodillas Rueyes no seré parte De tu vida Si yo no me moriré Y esto no me moriré Aunque muertes por los pasaratos Oye gato Con la calma Reina la soledad No hay problema Ni cuentas que arreglar En mi corazón Hoy tengo un lugar Que fue tuyo, pero no más Sin ti yo no me moriré, yo te juro que no moriré Aunque te rodillas, reyes, no seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré, yo te juro que no moriré Aunque muertes cuando pasará, te acerco una flor dormida Es Armando Díaz, El Diplo, Ciudad de México Si yo no me moriré, yo te lo aseguro que no moriré Aunque me lo pidas de rodillas, no volveré No me busques, que no te quiero ver Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro que no moriré Me han contado que se ha ido mal Eres flor dormida Si tu hijo quiere regresar, que va Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro que no moriré Aunque no entiendes la llama de mi fuego Vaya para el Dimo El rey de la bocina y la unidad Se solicita un amor Un amor ¡Y como dice el tiblo! Otro cachito Flor dormida Flor dormida Otro cachito Si yo no me moriré, yo te lo aseguro que no moriré Aunque te rodillas, no seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro que no moriré Aunque me lo pida en mi rodillas, no volveré No me moriré, yo te lo aseguro que no moriré Aunque me lo pidas en mi rodillas, no volveré Aunque me busquen, que no te quiero ver Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro que no moriré Me han contado que se ha ido mal Si ahora conmigo quieres regresar, que va Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro que no moriré Ya no entiendes la llama de mi fuego Vaya para los camarógrafos ¿Cómo filman al cimblo? De Tolicita Un amor Nuevo Cabecito Flores Si no me lo hice 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 Absolutamente Me han cejado el corazón ¿Cómo goza el stop técnico? Si no me moriré Sonido diplomático Las tortugas ninja Si no me moriré Por algo que nunca tuve Si no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Fue difícil comenzar de nuevo Quiero Quiero Los accompanyingos ными Pastor Estaba Buальное να